¡Au! Con más de 100.000 almas sedientes, litros y litros de semana por doquier, y solamente 4 días, ¡puff! ¡Es una locura hecha realidad! Y ahí estoy yo, una vez más. Y claro, muchos de ustedes dirán que ya le pare, que ya me gobierne, porque una cirrosis me va a dar. Pero créanme que ni ustedes se quisieran perder este ventazo, lleno de tantas micheladas, de mujeres guapas, de tanta locura. ¡¿Cómo está el chorulo?! ¡A toda madre, chingado, vale! ¡A toda madre! Ok, antes que nada les voy a explicar dónde estoy y por qué estoy aquí. Pues resulta que en la ciudad de Cholula, Puebla, se celebra anualmente la única y oficial Feria Nacional de la Michelada. ¡Así es! Y así es que empacamos y salimos dirección hacia Cholulita la Bella. Con una increíble diversidad, con su impresionante pirámide y en la cima una iglesia, con su folclor, su gastronomía, sus calles, su gente y sus lindos y bellos atardeceres, Cholula, Puebla, es lo ideal. Pues así es como en este maravilloso recinto lleno de iglesias, de mucho folclor y toda la bonita raza que hay en Cholula, Puebla, es donde se efectúa este ventazo. ¡Así es amigos, la Feria Nacional de la Michelada! ¿Quién quiere micheladas gratis, güey? Pero cuando está sudando y quiere chuparle a Grata, qué mejor. ¿Están listos? Honestamente, ustedes lo saben, conocemos miles de micheladas y formas de preparación en este canal, que vaya que existen muchas combinaciones. Y es eso precisamente lo que hace que cada lugar y cada negocio tenga su propia esencia. Esa esencia que los dueños le ponen con amor y pasión para que sea todo un éxito su concepto. Y hoy andamos aquí, en esta Feria Nacional de la Michelada, ya que hablar de biches es un sinfín de anécdotas y reúne desde la familia hasta venir con la banda. Y tras la bandota carnalotes, pues ya estamos en una edición más de la Feria Nacional de la Michelada, aquí en Cholula, Puebla. La neta banda, esto está impresionante, esto está masivo, miren nada más la cantidad de banda que está llegando, que sigue entrando. Andamos ya echando la buena chelita, el buen show, el buen rock and roll. Vamos a ver qué ondita banda hay de Tocho Morocho. Buenos grupos exponentes del reggaetón, del momento, hay música, hay rock, hay ska de Tocho. Vamos a ver qué ondita banda, la infinidad de chelas. La neta es que ahorita nos lanzamos esta aventura solitos. Miren nada más, te voy a hacer a selfie, pero miren nada más qué belleza tenemos en la parte de atrás. Ahí está, la iglesia de Cholula, Puebla en la Pirámide. Carnales, no se diga más, vamos a entrarnos, vamos a ver qué ondita, a ver cuántas chelas nos chingamos hoy. A ver cómo está el desmadre, así es que acompáñenos. Miren nada más, qué locura, qué rico. Vamos a darle papis. La neta el clima, todo está bien chido, hasta patitos de uleche, las plásticos, hasta de cacahuatero andaba por ahí. La neta todos conviviendo y la familia, pero miren, hey, 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 momento, qué pasa aquí. Me encontré a mi abuelita. ¿Será acaso ella la sonsacadora de toda esta bola de borrachos? Mira la abuelita. Mientras abuelita, gracias. Eso. Lo supuse, siempre las abuelitas son las culpables de todo. Carnales, en este ventazo hemos encontrado un chingo de chela, la neta, ahora sí que para la pinche sed de todo buen borrachote como nosotros, ya se la saben. Y canales, miren, ahora sí que venimos con las mamalonas, miren nada más, desde ahora sí que desde la patrona es bien mamalona. Claro, claro, por supuesto, ¿de dónde más tenía que salir el nombre? Oye, ¿y por qué mamalonas? Porque la verdad son las mejores preparadas. O sea, están bien mamalonas. La verdad sí, la verdad sí. Ahí nada más le faltan los camaroncitos, bueno, más, ¿no? Ya traen uno, dos, perfecto. Mira, esta es la michelada normal, de hecho la idea la dio, la traje de Tepito. Ahí por ahí está en uno que otro familiar ahí en Tepito, por eso se copió la idea. No te lo juras. Ay, no puedo hacer eso, güey. Sí, jefa, sí, jefa, yo le creo. Pero lo único que me importa y me interesa es probar su michelada, se ve bien rica. Mira, así se disfruta mejor, ¿por qué? Porque vas a probar la pulpa que se echa en casa. Es pulpa de tamarindo, no es chamoy. A ver si esto. Esto es algo muy diferente. Vamos a agarrar el camarón, mando, ahora sí que hay que agarrar el camarón y pa' adentro. Eso es espléndido. Ahora solo nos faltan tres más. No veréis cosito, eh. Amigos, neta, que me revivió, me voy a decir que me resucitó de entre las motos, está bien chido. Está bien mamalona. Ya ves, claro, el nombre lo dice todo. Vengan a probar acá las micheladas, las mamalonas de Lupita. Qué ojo le van a notar, la neta, las mamalonas sí se mamaron, sí se rifaron. Y vamos a seguir en este evento que está con madre. Bernadito, ¿qué te estás chingando, güey? Ya veo que estás pasándotela bien chido. Ahí bien coqueto, nada más andas viendo pasear a las chicas, güey. Ya te vi, güey. Ah, ¿cómo crees? No, solo estoy acá con mis compas acá, con las micheladas. Chale, ya la cagué, güey. Pero pues sí, no, una que otra vista por ahí que se vaya, ¿no? ¿Por qué no? No, pues, deja que se me sube y pues ya ahí veo. Bueno, bueno, ¿cómo ves esta edición de la Feria Nacional de la Michelada? Está con madre, ¿no? Pues está de huevo, sí te lo puedo asegurar. Es la primera vez que vengo, así que lo que te puedo decir es que me lo estoy pasando con madre. ¿Y cómo ves, güey? ¿Los precios están chidos, están exagerados, están a toda madre? Están a toda madre, te lo juro. ¿Cómo te van tus chelas? Ah, no me acuerdo. Ay, mi pendejo, ay, mi pendejo. No, que no anda pedo, que ole. No, no le hagan caso. Amigos, la neta es que el eventazo la ha roto como todos los años en esta Feria Nacional de la Michelada. Miren nada más, qué locura, cuánta gente, la neta no cabe ni un alfiler. Anda está con madre y todos los stands venden un buen. La neta para todos, para todos hay. Así es, carnalotes. Miren nada más, qué hermosa vista. Aquí estamos en el stand de Locote, una de las chelas rifadas de este lado, aquí en Cholulita la Bella. ¿Qué onda, carnales? Vengan a las mejores micheladas, a las más chingonas de Cholula, las de Locote, con mi buen amigo Alex. Son las mejores como cada año, siempre presentes, nunca ausentes. Pasen y están de huevos. Salud, aquí con carnita, a huevo. Lo más importante, chido e interesante de este evento es que la mayoría de las personas vienen por sus bebidas preparadas, pero en sus diferentes plásticos. Hoy en día anda todo de moda, desde la McBear y también los pastitos, ni Coachelas o hasta en los Rotoplas. No pasa de moda el famosísimo Rotoplas. Oye, bonito, ¿y por qué una rotochela? ¿Qué pedo? La verdad sabe muy buenísima, está muy preparada, está muy rica y la verdad el precio está, mira. ¿Cuánto te la dieron? Está a precio. Está a precio, está muy buena. Porque le cabe como un litro y medio a esa madre. Sí, la verdad es que sí, está buenísima, pruébala, pruébala. A ver, dale un trago, dale un trago. Eso, miren nada más, cómo la goza, ¿eh? Buenísima. Oye, te va a regañar el tóxico si te ve. Ay, no, para nada, para nada. ¿No hay tóxico? No. ¿Cuáles son tus Instagram? Isabel Coré. ¡No, le corran rápido, corran rápido! Y claro está que entre tanto envase de plástico re bonito, no podía faltar sin duda alguna los famosos patitos. Todo lo que siempre resaltan son los plásticos. Ya ven que hay hasta patitos, dos licuadoras, que ya casi no vemos tanta licuadora. Claro, a excepción de esta amiga que no pierde la antigüedad y sigue echándose su miche en una licuachera. ¿Por qué preferir una licuadora y no un vaso nada más con una chela? Porque se ve más chingón aquí. A huevo, ¿no? Se ve más mamalón estar con una licuadora, ¿no? Claro. Aunque salga más cara no importa, chicas, el chiste es chupar. Chela, y una vez al año no hace daño. Pero ahorita es el patito fiu-fiu, el chido, ¿sí o no? Mira, y aquí el carnaloto ya lleva su patito para su tóxica, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, todo chido. Mira, patito, camarones y todo. Bueno, si no llevas el patito, ¿qué hay pedo, no? No, pues sí, es como si no viniéramos. Sí, porque ya sabes, ay, yo quiero mi patito gordo, ¿cómo están, no? Sí, no, no, el patito ya clásico. ¿Desde dónde nos visitan, amiga? Ay, desde la Ciudad de México. ¡Amén! De hecho, vengan, está super cool. Es lo mejor que pueden haber hecho en su vida. Lo que no me quedó claro es que este mensaje para quien iba dirigido, si para el público o para los organizadores. Pero no te preocupes, amiga, que en este preciso momento me voy al escenario y le digo a toda la banda tu maravilloso mensaje. ¿Cómo está, churula? Momento. ¿Y si mejor regalamos chelas? ¿Quién quiere mis chelas gratis, güey? Toda banda está sudando y quiere chuparle a grapa, ¿qué mejor? Carnales, andamos grabando videos para YouTube de este megaevento. Chingo, voy a andar por allá dándome el rol y claro, regalando chelas, güey. ¡Ese grito! Carnales, carnales, ya me está agarrando la noche. Este evento está con madre. Mira nada más a mis espaldas. ¿Cómo está? Está la madre de gente. El escenario de fondo. Está con madre, está con todo. Y bien, aquí me acabo de encontrar a unas chicas lindas porque el evento viene de todo. Y entre ellas, pura chica guapa, pura hermosura, pura chulada. Hola, amigas, ¿qué opinan? ¿Qué dicen entre precios, entre el evento? ¿Cómo está el show? Está increíble, la verdad es súper recomendado. Están súper baratos, muy buenos. Deberían de venir y visitarlo el siguiente año. Todo chingano, amiga, ¿tú qué dices? No, la verdad es que súper precios, muy bonitos envases de 10. La neta es que si se trata de reventarte y pasar un buen rato bien chévere, tienes 4 días precisamente para enfiestarte. Ya que este evento es al año y se pone con madre. Vienen diferentes artistas del momento, de reggaetón, DJs, hasta bandas de ska, grupos salseros, de cumbia, viene de tocho amorocho. Y si te preguntas que qué onda con el bajón, pues déjame decirte que hay de lo mejor. Miren, amigos, aquí me encontré las famosas chalupitas poblanas. ¿Quién me ha probado una chalupa poblanita? Miren nada más. Son pedacitos de tortillita, ¿va, gafa? Sí, joven. Son de salsa roja, verde, cebolla y carne. Son chalupas con chita. A ver, écheme dos para probarlas, gafa, una y una. De verdad que de servicio y organización estuvieron al mil. Hasta pusieron una zona con una cabina independiente para la parte de los DJs. Aquí había pura música electrónica y puro buen desmadre. Miren nada más. Qué bárbaro, papá. Llora, ¿por qué? ¿Qué no te da pena? Un patito. Ya le piqué el ojo. Me dio comisión de la oreja. Oye, ¿y esta, la del babo, cuánto le cabe o qué pedo? Sí, sí, le faltan las perlas. Le faltan unas perletas. Bien que la conoces. Cuando aquí en Miches del Gordo me acabo de encontrar algo bien chingón. Porque miren, al parecer están haciendo la pulpa y eso habla mucho de ellos. Hay muchos lugares que nada más la pulpa la venden ya comprada y eso pues vale madre. La neta, está culero, ¿no? Obviamente. Pues miren, aquí la carnalita está con madre, está aquí preparándola. Ella nada más me dijo, estoy haciendo un mejurje. No quise dar la receta, pero está bien. Miren nada más, y ahí está el Gordo, ¿eh? Aunque no lo que... Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasó, Gordo? ¿Qué es él? Pues es el único, es el único flaco que vemos aquí. ¿Sí o no, mi flaco? Sí, el no. Así es, así es, aquí andamos en Miches del Gordo. La neta es que en este eventazo nos la hemos pasado bien con madre. Disfrutar y ver tantas chelas en su máxima expresión, toda la gente extasiada de tanta fiesta y locura, durante cuatro días la neta es algo inolvidable. Además de disfrutar de diferentes grupos en vivo, DJs, cantantes de reggaetón del momento. Y lo mejor de todo, que este evento es totalmente libre y sin costo alguno. La entrada al mil por ciento libre. Eso sí está chingón y recalcarlo porque mucha banda luego piensa cosas que no son. Ahora sí que aquí se viene a disfrutar con toda la banda y la familia. El chiste es extasiarse de felicidad y pura buena cebada. ¡Au! Más o menos este trago, ¿cuánto vale? Este vale entre cien y ciento veinte, dependiendo el lugar, porque tenemos varias discursales igual, entonces, pero el precio va a ser de ciento veinte. Esta está barata, ciento veinte litros, de pura buena chela, con gomitas y todo el pedo. Esta sí vale la pena, ¿eh? Sí, sí, la neta sí, muy buena, la neta. Oye, en este evento la rompieron, ¿no? Veíamos que andaban en chinga por todos lados. Sí, contamos con un stand con terraza, o sea, de doble piso y, pues, sí, la neta estuvo muy cañón. Vamos a darle el tramo. ¿Qué tal? ¡Ah, es buen chamade! La neta, este stand, este lugar, es uno de los proyectos más interesantes aquí en Show de la Puebla porque tiene de todo. La verdad es que vamos a entrar al backstage, a donde llegan todos los artistas, toda la artistía, la mamonería. Miren acá, la banda ya está empegando. Lóbulo. A ver, a ver. A ver. Mira dónde está la michelada. Eh, 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 eh. A ver. ¡A perros! El evento estaba en su punto máximo Y teníamos que ir a echar desmadre con toda la banda ¿Cómo está Cholula? ¿Y ese grito? ¡El himno de los solteros! ¡Ah, qué onda! ¡Muy bien! ¡Arriba la putería! ¿Y cómo está la banda de lado izquierdo? ¡Lado derecho! ¡Lado izquierdo de regreso! ¡Eeeeh! ¡Juntísimo! ¡El himno de los solteros! Fernández, en este feo de la Michelada La neta donde estamos pasando a toda madre Y digo a toda madre porque la neta es un eventazo que está con madre ¡Que no chicas! ¡Lo mejor, lo mejor! No, es que la neta donde estamos en este spot Porque la neta las chiles en este lugar Lo mejor de todo es la escarcha No se derrite, no se cae La neta es otro pedo Bien riquísima Está más fría que mi abuelita Que chingón que vengas acá con la banda a cotorrear Te la pases chido ¿Qué opinas de este eventazo? Pues espero que siga frecuentándose cada año Y que no dejemos esta sede morir Porque la verdad es uno de los eventos más importantes de acá de Cholula Este y el Pitufir es Pitufir Pitufirir 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 Es de Tarea de Huevos también que vinieran Visiten Cholula Es un lugar maravilloso Y la gente los atiende Y los quiere mucho Yo no soy de acá Pero me considero cholulteca, carnales Ay ya se viene Ya se viene el Pitufirir Ya se viene el Paramaya Que chingón Y la neta A ver échale un trago amiga Para que veamos Y disfrutemos De esta belleza De esta chela Mira nada más Salud Yo siempre he dicho Esto es un regasmo vocal La neta La verdad es que sí Deliciosas Es que en serio Al momento de probarla Está disfrutando Ya está sintiendo la sensación Se calombra el cuerpo Y ay dios mío Y el saborcito bien rico De verdad Carnales Está chingón Aquí hubo de todo En esta feria van a encontrar De Tocho Patitos De Ecuador De Tocho Morocho Y así es carnal Así nos despedimos De este videazo Espero les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Dele like Y compartan Y nosotros estamos viéndonos En otra siguiente edición En otra En otro videazo En todo Así es que amiga ¿Qué quiere el seguro social? Salud Salud Y camas también Porque ya no hay Ahora salud Nos vemos Y a poco si Ustedes creen que es Coto Y miren Cazales ¿Qué onda campeón? ¿Qué transita? Igualito papi Ya me loco Me han dicho Que me parezca un chingo Al Pérez Pero acá andamos Bien firmes Y Pérez ¿Qué transa? Ahí tu papá Ven todos chomacos Por todos lados Allá en el DF Yo creo Acá estamos chingón Acá bien firmes Acá con casa llena Ya se la saben Acá en Puebla Acá los esperamos A ver hermanito ¿Y cómo dice? ¿Crees que es Coto? ¿Crees que es Coto? Dice mi compa Al Pérez ¿Crees que es Coto?